Las batallas le dan instancias para empezar a definirse un poco más. Excelente, excelente. Gracias. A vos. Vamos a Diderot Art antes de irnos a la estructura de la UCR. Hoy Diderot nos presenta a una artista que se llama María Marta Fasoli que hace acuarelas. Tenemos distintas acuarelas de ella. A ver si las ponemos ahí en pantalla. María Marta es una artista que en estas acuarelas trabaja con peripecias de la vida. Son diferentes, ¿ves? Puedes ver rupturas, vínculos, recuerdos de su propia vida. Son algunas acuarelas en pequeño tamaño, ideales para regalar para el Día del Padre. Carlos, así que si querés que te hagan un regalo por el Día del Padre, ahí podés tomar nota. Pueden entrar entonces acá a Diderot Art, al QR que tenemos abajo, y buscar María Marta Fasoli y regalar una acuarela. Qué lindas. Muy bien. Vamos entonces a rupturas en la historia, pero particularmente vamos a ir a la ruptura de la UCR en 1957. Y para esto voy a retomar los argumentos de una historia que se llama Ana Virginia Percelo, que tiene un libro que se llama Historia del Radicalismo. Vayamos al golpe de 1955. Derrocamiento de Perón y eso coloca a los actores políticos y a los militares frente a un dilema. ¿Qué hacer con el peronismo? Ya no estaba más Perón, pero las masas seguían siendo peronistas. La identidad peronista estaba ahí. Entonces había que decidir qué hacer, integrar a esas masas peronistas o intentar erradicar al peronismo. Los militares se dividen por esto. Tenés a los militares integracionistas, Lonardi, el primer presidente de ese régimen militar, que dice ni vencedores ni vencidos, y que piensa en integrar al peronismo. O lo tenés Aramburu, el segundo presidente de ese régimen militar, entre el 55 y el 58, que va a decir, el peronismo es una aberración, no lo podemos integrar, hay que erradicarlo, y que tenía un discurso claramente mucho más antiperonista. Lo mismo pasa en los partidos y lo mismo va a pasar en la Unión Cívica Radical. Vas a tener el dilema de qué hacer con el peronismo, integrarlo o no integrarlo. ¿Cuán antiperonista ser? Y este es un dilema que en realidad ya venía de antes del golpe. Dentro del UCR, ya con Perón en el gobierno, había grupos, por ejemplo, unionistas, sabatinistas, que tenían un discurso bien antiperonistas. Y otros, como Frondizi, más hacia el final del gobierno peronista, que decía, ojo, no podemos ser contreras, el radicalismo no tiene que ser una especie de recolector de voto antiperonista. Esta tensión que ya se ve en el gobierno peronista se profundiza con el golpe. ¿Por qué se profundiza? Bueno, porque justamente ahí había que decir cuán antiperonista ser. Y qué es lo que va a... esto va a terminar en una ruptura. ¿Qué es lo que va a motivar esa ruptura? ¿Cómo seleccionar las candidaturas a presidente y vicepresidente dentro de la UCR? Balvinistas, Balvin, unionistas y sabatinistas decían, reformemos la carta orgánica, que haya una elección directa para elegir a los candidatos. Frondizi, que era el presidente y que tenía la mayoría en la convención, decían, no, hagamos lo que hacemos siempre, vamos a la convención radical. Finalmente gana la postura de Frondizi, la convención dice, no vamos a reformar la carta orgánica, el candidato va a ser Frondizi. Frondizi, Balvin pega el portazo juntos con unionistas, sabatinistas y se dividen. Vamos a tener la UCR intransigente con Frondizi y la UCR del pueblo con Balvin. Pero la diferencia de fondo entre estos dos, si bien fue un problema por las candidaturas, era qué hacer con el peronismo, si integrarlo o no. Entonces vamos a tener a la UCR intransigente con un discurso mucho más integracionista. Hay que ampliar hacia el peronismo. Y que decían cosas como, por ejemplo, la unión cívica radical tiene que ser popular, apelaba a los trabajadores. Frondizi le decía a los trabajadores, vamos a seguir con el mismo modelo sindical que ustedes tenían en el peronismo. Y leo, por ejemplo, un discurso que cita Vicky Percelo de Frondizi en la radio, en este contexto de la división, hablando de las dos UCRs. Frondizi dice, somos dos cosas distintas. Para ellos, la UCR del pueblo, lo que antes fue el gauchaje, la chusma, el aluvión zoológico, es hoy con el mismo sentido despectivo la gleba electoral. Para nosotros es el pueblo argentino. ¿Qué está diciendo Frondizi? Nosotros somos populares, la UCR del pueblo no. En cambio, la UCR del pueblo, ¿qué le respondía Frondizi? Estás traicionando la tradición radical. Lo que vos estás haciendo no es verdaderamente radical, con un discurso, por supuesto, más antiperonista. Van a elecciones, primero elecciones para convencionales constituyentes. ¿Cómo les va? Creo que tenemos una plaquita, la tenemos disponible ahí. UCR del pueblo, 2.100.000 votos. Es decir, gana la propuesta más antiperonista. Pero la segunda fuerza fue el voto en blanco. El voto en blanco era el voto peronista. Dos millones de votos. Frondizi fue la tercera fuerza, 1.800.000. Pero cuando Frondizi vio eso, esto era para constituyentes, dice, si quiero ganar la presidencia, lo que necesito es atraer todo ese voto en blanco. No alcanzó con un discurso no tan antiperonista. Necesitabas que Perón te dé el ok. Eso llevó a Frondizi de la mano de Frigerio a hacer un pacto secreto con Perón para que Perón llamara en las elecciones presidenciales a votar al frondicismo. Fue esa apertura, esa actitud integracionista de Frondizi hacia Perón la que le va a permitir a Frondizi llegar a la presidencia. Lindo tema para hablar con nuestro amigo el doctor Frigerio. Totalmente, porque Frigerio fue el responsable de ese pacto Perón-Frondizi. Excelente. Gracias, Ana. Gracias, Camila. Vamos ahora a un corte. Y llega Carola Gil con el whisky, con el whisky como siempre, Daniel Vilota. Y la encuesta última que hicimos la semana pasada, los resultados. Y además de eso, intimidades de las campañas que los van a fascinar. Vamos a empezar, empezando por el estridente o cada día más estridente divorcio de una sonada pareja del conurbano bonaerense militante, por lo menos él, del peronismo. Ya volvemos.